Mañana empieza para nosotros el campeonato. Argentina es un rival directo. Luego viene Cuba y después Dominicana. Estamos entre los cuatro, digamos que estamos parejos y la cosa va a estar picante. ¿Picante? Sí, picante. ¿Están picantes? Lo que pasa es que Argentina tiene hambre de ganarnos y nosotros también tenemos hambre de ganarles porque nos jugamos el cupo para el Mundial. Argentina tuvo partidos más exigentes. Hoy día Argentina sí se esforzó para poder ganar. Y podríamos pensar que puede llegar más en ritmo para mañana, ¿es cierto? Pero de repente podría llegar también más cansado. El partido de hoy con Dominicana no ha sido fácil y a nosotras nos ayuda porque vemos más de Argentina. O sea, Argentina yo estoy segura que va a tener menos que ver de nosotras que nosotras de ellas. Nosotras vemos en tal punto apretado cómo sale. En cambio nosotros ayer y hoy hemos distribuido mucho más, hemos hecho jugar mucho más. Yo he probado cosas nuevas. Entonces es un poco distinto.